Muy bien, continuamos aquí con la transmisión desde la fiesta de Romario del Tránsito Cogo Marola. La verdad que la estamos pasando muy bien, muchos artistas se siguen subiendo al escenario mayor, la gente también se sigue sumando. En esta oportunidad estamos con la pareja nacional del Chamamé, categoría A, Jonathan y Lourdes. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta fiesta. Hola, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo fue su debut? ¿Cómo se sienten? La verdad que ahora más tranquilo, estábamos muy nerviosos antes de subir, pero bueno, disfrutamos demasiado esto y ahora lo que queda es disfrutar todas las noches de la fiesta. Bueno, arrancamos ya la fiesta nacional del Chamamé, están preparados. Bueno, ustedes hace un ratito estuvieron en el escenario también. Acabamos de bajar, la verdad, por eso estamos así, todo transpirado, pero bueno, es algo que nosotros esperábamos un montón, trabajamos mucho para lograr esto, así que ahora queda disfrutar de lo que nos queda. Bueno, ¿cómo fue el trabajo previo a todo esto, a esta gran fiesta? Sé que estuvieron recorriendo en muchos lugares. Sí, bueno, nosotros bailamos juntos hace cuatro años ya, y como muchos saben, digamos, también pre-fiesta de la pareja nacional no es solo danza, también tenemos que saber sobre cultura, tenemos que saber sobre la celda a la que representamos, que es Concepción del Chagarete Corá, así que es un trabajo de investigación, ensayo, y bueno, ahí, investigación, ensayo y estudia, así lo que veníamos llevando. Si vienen así, me imagino que tienen muchas preguntas los demás bailarines, de poder participar, de cómo hacer para la próxima edición. Sí, la verdad que sí, ¿no? Muchos amigos, me imagino, bueno, están contentos. Ustedes, aparte de ser, bueno, nuestros soberanos en esta fiesta nacional del Chamamé, cuáles son sus expectativas, porque esto no queda solamente aquí, me imagino. La verdad que lo que nosotros queremos más que nada es difundir a nuestra sede, principalmente, que es el primer año que se hizo la sede en Concepción de la pre-fiesta nacional, queremos difundir esto para que, bueno, la sede empiece a crecer un poco más, que empiece a llegar más gente, que crezcan más sedes, inclusive que se hagan lugares más escondidos de la Argentina, y que bueno, que los bailarines que no tienen posibilidad de acercarse hasta la capital para venir a una sede pre-fiesta, que tengan sus oportunidades. Bueno, vamos a contarle a toda la gente, ¿qué hay en Yaguaretécora? ¿Qué tiene que ir a ver de ahí? Principalmente los esteros del Iberac, ¿qué más? Anduvimos nosotros, un tiempo anduvimos por ahí, hace tres semanas más o menos, por el portal Carambola, anduvimos e hicimos un recorrido ahí con el intendente, y nos hizo conocer un poco los esteros. Es, la verdad, muy hermoso. Bueno, si tenemos que invitar a la gente, ¿qué le decimos y cómo hacemos la invitación? ¿Para Concepción? Por supuesto que tienen que ir, es una cosa que no se pueden perder, es una locura. Estar en los esteros, tanta paz, en ningún lado se encuentra, la verdad que hermoso. Bueno, chicos, la verdad que bienvenidos a la Fiesta Nacional del Chamamé, vamos a invitar a toda la gente que venga, que venga a disfrutar, porque además el clima está acompañando, eso también es muy importante. Así es, así que le esperamos a todos a que vengan a la Fiesta Nacional del Chamamé, hasta el 26 de enero estamos acá. Exactamente. Bueno, continuamos en estudios y seguimos disfrutando de esta gran fiesta que es la primera noche, pero la estamos pasando muy bien.